...y siete temas, aniversario de su partida física, pero no de la espiritual que está aquí junto a todos nosotros. Pescador del Paraná, que espera pique de sueño. Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te he visto en la alborada con carnada y aparejos y un silbido entre los labios que te sigue como pello. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la prensa de su leyenda. La vida también es río, se va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas, y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. La cabellera, guitarrero y pescador, el tiempo como un donador, que se lo va de las manos cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Y una lágrima que moja la prensa de su leyenda. La vida también es río, se va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. La niña del agua tiene de escama la cabellera, pescador y guitarrero.